¿De qué siente que le hizo falta a este América, no solamente en el partido del día de hoy, sino en toda la serie? Gracias. Muy buenas noches, quiero destacar, felicitar al Deportivo Cali, yo creo que fueron superiores y ganaron merecidamente. ¿Fue virtud del Cali llevarlos a jugar de esta manera o era lo planificado? ¿Fue virtud del Deportivo Cali? Yo creo que no he entrenado lo suficientemente bien al equipo como para proponer una diferente estrategia y diferentes formas de entrar en el último tercio, entonces asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué. ¿Cuál fue su mensaje a Gustavo Torres en el túnel después de ver La Roja? Bueno, yo considero que lo que yo le dije a Gustavo, eso de permanecer entre él y yo, me parece que hay cosas que para el desprevenido o no ocurren o hay mucho ruido y se distorsiona la realidad. Yo creo que Gustavo respondió como corresponde a un jugador profesional que es irrespetado y ya está. Lo demás queda ahí entre nosotros y me parece que lo único que hay que destacar es que ganó bien al Deportivo Cali, que fueron superiores a nosotros y justos ganadores. Bueno, de parte mía me parece que es justo, el CARI mereció ganar, felicitaciones y que ojalá continúen en esa senda victoriosa.